Hola, ¿cómo estás mi querido ciudadano del mundo? Yo muy feliz de regresar aquí con recomendaciones que van a hacerte muy bien, que yo espero también que se salga este canal un poco de lo que suelen sugerirte y que por eso vengas aquí a visitarme porque yo te recibo con todo mi amor. Me encanta que estés aquí, me encanta que veas estos videos que te... pues si te pueden nutrir yo súper feliz, si pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida, no sabes que realmente es lo que deseo provocar un pequeño cambio en tu vida. Entonces, sin más que decir, vamos a ir. Yo sé que tú has escuchado hablar de si tienes problemas para dormir, sobre todo porque es un problema muy grande en estos tiempos de tecnología y de tanto estrés. Ustedes saben que la película de Disney, no recuerdo cómo se llama, les voy a dejar aquí, con su personaje de ansiedad, fue una de las películas más vistas de los últimos tiempos precisamente por el número de personas que sufren de ansiedad. Entonces, esta es una problemática muy... creo que es Inside Out. Me parece que es Inside Out 2, y pues yo no la he visto aún, pero espero también hacer una pequeña reseña cuando lo haga. Pero además de eso, pues la problemática de la que estoy hablando es precisamente esa que si tú tienes problemas para dormir, porque tienes ansiedad o por otros temas, algunas preocupaciones, o que tu mente está muy estimulada por tanta tecnología, pues se trata de diferentes maneras, con meditación y con otras técnicas de relajarte para que puedas tener un sueño de calidad. Así que esta es una de las técnicas y es el ASMR, que son videos en donde a través de sonidos y a través de frecuencias también hay personas que integran frecuencias que van a sanarte, que van a ayudarte a cerebralmente a tener una actividad correcta para dormir. Estos videos te ayudan a sentirte bien y a conciliar el sueño. Pero entre, si tú ya sabes de este tema, entre los videos de ASMR, existen unos que son un poco más salidos de lo común y son los que voy a recomendarte. Así que vamos para allá. Mi primera recomendación es el canal de Nico, que es este escarabajo que nos ayuda a relajarnos, que está hecho, me parece que a crochet, y además de ser adorable, los sonidos que genera te llegan al cuerpo, puedes sentirlos en el cuerpo, es un tema original, bonito, agradable, que además de provocarte ternura, va a relajarte muchísimo. Mi siguiente recomendación es la de esta chica que se llama Narvi ASMR, que es una chica muy guapa de Argentina que tiene temas diversos. Ella interpreta diferentes roles, como aquí que es una doctora que está haciéndote un test de tus nervios craneales, me parece muy original, y además de que vas a entretenerte bastante con sus propuestas, vas a relajarte mucho. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, para la examen a la vista. Perfecto. Ahí está. Sí. Mi siguiente propuesta para ti llega desde Corea del Sur para enternecerte con estas animaciones hermosas, como aquí que vemos a Pinocho, y este canal combina estas historias de ASMR con roles como aquí que están interpretando a un médico. Espero que en este canal tengas una gran experiencia donde todos tus sentidos sean aliviados y consentidos. Ahora vamos a viajar a Colombia, donde nos encontramos con Crisiel ASMR, que es un vampiro que te ayudará a curar tus heridas, te contará su historia y también te ayudará a calmarte de tu ansiedad. Este rol es uno de mis favoritos porque es de los más originales que he visto, y además de que son complejas las historias de las que habla Crisiel, va a ayudarte a estar en un mundo diferente, va a transportarte definitivamente, y eso calmará tu mente, te lo aseguro. Veo que aún nos acompañas en estas noches tan frías. Este es para ti. Y para finalizar, te dejo con estos hermosos gatitos que son consentidos en el canal de Bear Salon ASMR, en donde vamos a ver desde que le ponen una mascarilla a estos gatitos adorables hasta que les dan un masaje, y no sé tú, pero yo cuando veo que un animal es consentido y tratado de esta manera como debe de ser, esta manera en la que se merece, automáticamente me relajo. Pues, ¿qué te parecieron estos videos, mi querido ciudadano? Espero que alguno de estos canales te llame la atención y te ayude a conciliar el sueño. Además que son temas muy originales, me parece, que a mí me estuvieron recomendando porque he entrado también con mis problemas para dormir. Todo lo que yo te recomiendo ya está probado y la verdad es que a mí me ha relajado, pero pues también quería dar otros temas también para hombres. Entonces, que entre más temas haya aquí, pues con la gran diversidad de personas que ven mis videos, pues que tengan más herramientas para poder descansar. Entonces, pues yo trato de investigar lo más que puedo para ustedes con mucho cariño. Entonces, pues aquí les dejo mis propuestas. Espero que alguna te guste. Y pues si tú entras aquí a una de estas propuestas y encuentras otra que te guste más porque te la recomiendo YouTube, pues ahí, perfecto, mi querido ciudadano. El caso es que te ayude. Y pues yo me despido. Tal vez haga un especial, como de cuando viene, aquí ya viene octubre. Y este, precisamente el clima, la naturaleza nos da unos días un poquito más oscuros, aquí donde empezamos a sentir, pues que el otro mundo viene, así como en Halloween y todas estas fuerzas que vienen. Precisamente porque la naturaleza nos pone ese ambiente para sentirnos menos en la vida cotidiana y un poco más en la vida interior. Entonces, también, aparte de que puedas relajarte con estos videos de ASMR, pues también que le pongamos este toque travieso, así como a decir que las criaturas oscuras, los vampiros y las brujas vienen a ayudarte a relajarte. Entonces, espera ese video. Cuídate mucho, Kanan Tava, y nos vemos pronto.